Suman y siguen los robos a establecimientos educacionales en la capital provincial de Mayeco. En horas de esta madrugada, desconocidos ingresan al Liceo Mercedes Manosalva Arevalo, edificio ubicado en calle Caupolicán, pleno centro de Angol. Estos antisociales sustrajeron desde este recinto un computador. Personal a ese liceo se percataron de la sustracción de un computador con CPU, pantalla, mouse, el cual fue abandonado en la vía pública, encontrado por una persona que dio aviso a carabineros y hizo entrega de este. ¿Cómo habrían ingresado al lugar? ¿Habrían daño en el establecimiento? Hay daño, estos ingresaron por un lugar que no está destinado para el ingreso de personas, el cual obviamente también presentaba falencia en cuanto a seguridad, y lo que facilitó el actuar a estos delincuentes, los cuales presionan sustraer esta especie y darse la fuga, y posteriormente dejarla abandonada en la vía pública. ¿El número importante de robos de establecimientos educacionales se basa simplemente por la nula seguridad que tienen los establecimientos educacionales? El tema pasa principalmente, uno, por la facilidad que se le da a estos individuos para cometer este tipo de ilícito. Hay que invertir en seguridad, invertir en cámaras de vigilancia, invertir en resguardo de las instalaciones. Ojalá que contrataran nocheros, gente que ayude en la seguridad. Hasta la fecha, 10 establecimientos educacionales de la comuna de Angol han sido víctimas de robo. Esto deja un clima de inseguridad en los alumnos, padres y apoderados, y deja la nula seguridad que tienen los establecimientos de la comuna de Angol. ¡Suscríbete al canal!